Leo, nos relajamos un poquitito y hablamos de elecciones, ¿no? De las elecciones que hubo en el fútbol argentino en dos equipos muy importantes, dos clubes muy importantes, uno de ellos es Independiente, el otro es River. Se está dando una particularidad en las últimas elecciones de los equipos grandes. Ganan siempre el oficialismo. Es como que el socio del club de equipo grande empieza a valorar mucho más esta camada de dirigentes actuales, más allá de los inconvenientes que han sufrido en los últimos tiempos en la asociación del fútbol argentino. Pero pasó en el 2015 cuando Angelisi fue elegido nuevamente como presidente de Boca. 2016, Lamens, Tinelli nuevamente elegidos en San Lorenzo. Hace poquito tiempo fue blanco, otra vez el reelecto, en este caso en Racing. Y ahora fue el turno de River Independiente y otra vez el oficialismo fue victorioso lo que ha sido la elección tanto para el equipo millonario como para Independiente. 75% de los votos a favor de Donofrio, con una cifra récord en cuanto a cantidad de socios que fueron a participar de los comicios en la institución de Núñez, cerca de 18.000 fueron los socios que fueron hasta allí. Y en el caso de Independiente, con una cifra muy inferior en cuanto a la cantidad de votantes, cerca de 6.500 fueron los que votaron. Y el 88%, una paliza, 88% ha votado a Moyano nuevamente. Es decir, fueron cifras amplias. Ha sido una paliza la elección de Moyano por un lado y por el otro lado de Donofrio también. De ahora más, lo que queda después de haber ganado la elección tanto Donofrio como Moyano es convencer a los técnicos, qué va a pasar con los entrenadores. En el caso de River está todo mucho más claro porque Gallardo decía antes de las elecciones y antes de que termine el año que sea quien sea el gobierno de River que él iba a continuar. De hecho, esa confirmación se ha dado y lo que resta saber es por cuánto tiempo. Porque también se puede llegar a dar un hecho inédito para el fútbol argentino. Que Donofrio le ofrezca cuatro años de contrato a Marcelo Gallardo. No existe antecedente alguno de los últimos tiempos que marque un contrato tan largo, tan extenso con un entrenador. Cuatro años de contrato que Donofrio le va a ofrecer a Gallardo, obviamente, con un montón de jugadores en el medio. Nosotros hablamos hace un tiempo de Lucas Prato, todavía está la posibilidad de que River vaya por él. Aparece el nombre de Silvio Romero, el exjugador de Lanús. Hay otros jugadores por los cuales también se ha interesado Gallardo, así que comenzarán las gestiones para armar el River que se viene. Escuchamos a los dos. A Donofrio por un lado, a Moyano por el otro. A los dos ganadores del día de ayer en las elecciones, tanto de River como Independiente. Vamos. Sin duda que hemos hecho una elección excelente, pero más que eso es increíble la cantidad de socios que vinieron a votar. Hemos superado la cifra de hace cuatro años cuando era una elección que no se sabía quién iba a ganar. En esta todo el mundo decía, ustedes decían que íbamos a ganar nosotros. Y el socio podía haberse quedado en la casa. Sin embargo vino, se comprometió, estuvo acá. Cuando uno ve esta cifra, está sintiendo un compromiso muy grande, enorme, inmenso con los asociados de River que hoy vinieron y nos dijeron, estamos conformes con lo que han hecho, con lo que han hecho, pero ahora quiero más. Y a eso es lo que estamos comprometidos. A más. A más fútbol, a más club, a más instituto, a más universidad y a más River Solidario. Créanme que en este tiempo, lo declaré en varios medios, tanto ganar, tantas copas obtenidas, generó una cierta envidia, que es muy normal. Y esa envidia se nota, porque a la primera vez que estrategiamos un poquito casi nos matan. Nos querían matar. Pero no nos pueden matar. Están también los que quisieron poner palos en la rueda. Y el socio de River vino hoy y dijo, palos en la rueda, River no. Ni los de adentro ni los de afuera. River es muy grande como para que vengas a querer hacer eso con nuestro club. Bueno, enorme satisfacción, enorme compromiso de ser presidente del club más grande del mundo. Nos impusimos una meta, un objetivo, y lo hemos logrado. Primero terminar el estadio, que era algo fundamental. Quedó uno de los mejores estadios del país. Después, organizar y ordenar administrativamente el club. También lo logramos. Porque gracias a Dios, si bien todavía hay algunas deudas, pero está ordenado. Podemos pagar en tiempo y forma, podemos cumplir con todos los compromisos. Y bueno, y el regalo fundamental que nos dieron los jugadores, por todo lo que se transmitió desde la conducción de la institución hasta la organización técnica, o sea, el técnico, y los jugadores se vio reflejado en la cancha el último partido que se ganó la Copa Sudamericana. Esto es una demostración de que cuando el cerebro funciona, las extremidades responden. Y hoy estamos logrando ese objetivo y vamos por más. Vamos por lo que es independiente. Independiente es uno de los más grandes del mundo, lo digo permanentemente. Y vamos a lograr ese objetivo. ¿Y en esa búsqueda de nuevos objetivos, el capitán del barco, desde lo deportivo, seguirá siendo Ariel Holand? Y ese es uno de los objetivos también. Sí, tenemos que conversar algunos detalles, pero creo que va a seguir en la institución. Es uno de los objetivos. ¿Es optimista con respecto a la reunión que pueden llegar a tener mañana? Sí, soy optimista. Bueno, muy bien, la palabra primero de Donofrio, después de Hugo Moyano, también flamante presidente reelecto en Independiente. ¿Qué vota el socio hoy por hoy? Dejó de votar solamente el fútbol, más allá de que es lo que más importa. Se cincha Independiente por el fútbol, se cincha de River también por el fútbol, se cincha de Boca por el fútbol, de Racing y Salvenzo lo mismo por el fútbol. Pero claro, como hubo tantos gobiernos corruptos en los últimos tiempos en el fútbol argentino, cuando se ve un gobierno ordenado, cuando se ve una gestión que ya financieramente te deja los números más o menos equilibrados, el socio vota eso también. Se dejó de votar solamente el fútbol y hoy por hoy se vota otro tipo de gestión más allá de la deportiva. Pero para, vos decís que no tiene... A ver, Independiente, la semana pasada se quedó con la Copa Sudamericana. Vos decís que eso no tiene nada que ver, no tiene influencia. Una influencia suprema tiene, por supuesto tiene influencia. Pero por ejemplo, Racing también tuvo elecciones hace un par de semanas atrás y Racing ha quedado afuera de la Copa Sudamericana, afuera de la Copa Argentina, está vigésimo del torneo local y sin embargo Blanco ganó por más del 60% de los votos porque el equipo, porque el club está ordenado, porque hay obras de infraestructura, porque hay un equipo competitivo, se gastaron 14 millones de dólares más allá de que los resultados no son buenos. Bueno, lo mismo que River, ¿no? Porque River, en realidad, como nos contaste con todo el año, no tuvo el mejor año. O sea, había arrancado bien, después quedó eliminado de distintas Copas Internacionales y la verdad que, según los resultados, Don Ofrio no tendría que haber ganado ayer la elección y, como vos dijiste, arrasó también. Ganó la Copa Argentina, River, recientemente, pero la eliminación de la Copa Libertadores tranquilamente podría haber atentado contra la elección de River en el día de ayer y, sin embargo, el socio de River votó otra cosa. Además, han ido en tal número, en 18.000 socios, es un número realmente considerable para tener en cuenta. Realmente ha sido una elección muy numerosa para River y en River se vota lo social también. Obvio. El instituto que funciona muy bien, un club que está también a nivel social con muchas alternativas para que el socio pueda disfrutarlo. Es decir, se vota otra cosa más allá de lo futbolístico y me parece bien que haya ese estado de conciencia en el socio de los clubes de fútbol que, más allá de la pelota, existan otras cuestiones que también se puedan analizar y que también puedan influir para que después se pueda tomar la mejor decisión a la hora de votar. Muy bien, Manuel, un ratito, si te parece, León, nos trae fútbol, fútbol pero ya directamente en la cancha, Messi o básquet también. Básquet que estuvo muy bien con Manu, mira, va a ir pero dice básquet, básquet, básquet. Es Ginóbili, es Ginóbili. El personaje del fin de semana es Ginóbili. Si quieres buscar un personaje destacado en lo que es la materia deportiva, es Ginóbili. Manu Ginóbili, que otra vez 40 tiene, 40 años, la volvió a romper con 40 piluros. Hay que romperla la NBA con 40 piluros. Es un ratito nada más. Dale.